Normalmente, buenas tardes para todos y todas. Arrancamos este nuevo plenario de la militancia de nuestra agrupación Rosario para la Victoria. Obviamente el motivo del plenario de hoy es especial. Hacemos público el lanzamiento de nuestra campaña para el Consejo Municipal. Así que mil gracias a todos los compañeros y compañeras que nos están acompañando en esta oportunidad. La militancia de Rosario para la Victoria, pero también a muchísimos compañeros y compañeras que se sumaron a este momento con nosotros para compartirlo en esta reunión. Así que de corazón, gracias por estar, gracias a todos. La verdad que es una alegría ver a muchos compañeros y compañeras a los que queremos mucho que nos estén acompañando en este plenario. Porque entendimos que la mejor manera de arrancar esta campaña era con un plenario de la militancia. Con un plenario que nos encuentre a todos nuestros compañeros. Básicamente para organizar, planificar, contar y charlar de qué se va a tratar esta campaña que hoy empezamos. Antes de meternos más de lleno en poder compartir cuál va a ser la dinámica de militancia de estos meses y contar un poco cómo la pensamos y cuál es la idea. Sin duda un par de referencias de lo que significa esta apuesta que hoy ponemos en marcha. De por qué para nosotros es importante llegar al Consejo Municipal. Y sin duda, digo, tiene que ver, hay varias cuestiones dando vuelta. La principal sin duda porque entendemos que es un aporte necesario que le podemos hacer a nuestra ciudad que haya una representación de esta militancia dando pelea ahí en el Consejo por los más postergados, por los compañeros de los barrios, por los laburantes que hoy no la están pasando bien, que vienen padeciendo este proyecto de país y que muchas veces no tienen una voz que los represente en las legislaturas, en este caso en la legislatura de nuestra ciudad, en el Consejo Municipal. Así que nuestra voz ahí sin duda va a buscar representar de la mejor manera posible y como lo hacemos en nuestra militancia cotidiana de todos los días a todos aquellos que están quedando afuera del proyecto de país para pocos que viene llevando adelante Macri y que hace varios años también están afuera del proyecto de ciudad que viene llevando adelante el socialismo y que entendemos y vemos que hay una ausencia de una representación que se ponga al hombro y que pelee de manera consecuente, de manera firme, de manera militante, sin titudeos, sin especulaciones por los derechos de los más postergados de nuestra ciudad. Así que, digo, ese es el sentido bajo el cual pensamos esta carrera, esta marcha que hoy largamos hacia el Consejo Municipal y el aporte que entendemos que le podemos hacer al Consejo de nuestra ciudad. Dicho esto, sin duda algo más concreto que tiene que ver con la realidad de nuestro propio espacio político que es el peronismo, que es el espacio nacional y popular de nuestra ciudad. Claro está que la derrota de las elecciones nacionales de 2015 también mostró y dejó en claro algo que nosotros veníamos señalando y en nuestra militancia de todos los días intentar aportar, a superar, que es la forma en que se viene, se ha ido y se viene construyendo organización política en nuestro país y en particular en nuestra ciudad. Me parece que lo que todos sabemos, ¿no? Después de 2015... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!